Hola chicos de Todo Motor, nos encontramos en el centro de Lima para la exhibición del Monoplaza Fórmula 1 Infinity Red Bull, piloteado por el español Carlos Sainz. Esto va a ser un gran show y como siempre lo podrás ver por Todo Motor. En el centro de Lima para la exhibición del Monoplaza Fórmula 1 Infinity Red Bull. Muchas gracias. ¿Oyes el motor? ¿Te gusta? Carlos, muchas gracias por este espectáculo. ¿Qué te parece el gesto del niño peruano, tus hinchas? Gracias a vosotros. Muy bonito. Ya me acordaré siempre de Perú. A dar suerte en Canadá, de todas maneras. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.